Un grupo de profesores visitó a su colega herida, ellos condenaron la intervención policial contra el magisterio al ingreso a la refinería de Palma Zona. Un grupo de profesores y estudiantes brindaron su apoyo a la maestra Delia Flores, quien se encuentra internada luego de haber sido intervenida por una lesión en la región facial. La verdad es muy importante, me siento por ver cómo actúan las autoridades. Justamente a ella fue lo que le llegó ese artefacto, porque rebotó en su lado y le dio en su cara, en sus dientes. Las autoridades tienen que darle solución a esto. Nosotros estamos sumamente indignados de esta situación porque como colega nosotros nos sentimos impotentes. Hemos venido para brindarle todo nuestro apoyo moral y revolucionario. Todo el respaldo, todo el respaldo a mi colega. Los maestros aseguran que continuarán de pie hasta conseguir que el gobierno los escuche. Vamos a seguir y tenemos todavía aún más fuerzas porque todavía estamos todavía en esa situación de seguir. Hoy los maestros urbanos cumplen su décimo día de movilización, además del paro de 72 horas. Sin embargo, hasta la fecha no han sido escuchados.